A ningún hombre consiento Me llamo Mateo Vidal, pero me llaman Matt Y siempre he sido un tío tranquilo Que viste mi sentencia No soporto las injusticias Y por eso estoy de derecho Solo Dios puede juzgarme Y siento que por fin las cosas no me pueden ir mejor Solo a él debo la audiencia Solo a él debo la audiencia